Después de 15 años de experiencia real, comprobable, en empresas, en proyectos de verdad. Después de realizar 4 carreras universitarias y 5 materias vinculadas al ámbito, más otras materias que indirectamente también lo utilizaban. Después de mucha bibliografía. Después de 13 años de dictar materias en la universidad directa o indirectamente vinculadas. Después de 2 años de planeamiento. Unos 8 meses de promesas y 3 meses de dedicación full time. Aquí está. Por fin llegó. Y no es uno más. Mi curso de bases de datos SQL nivel universidad. Y no es un tutorial de bases de datos de unas cuantas horitas. Es un curso. ¿Cómo estás? Maximiliano Estelado, profe de la UTN, programador y todas esas cosas. Te dejo mis videos dando vueltas por acá. Lo primero que te voy a decir es que este es un curso pago. No vamos a andar con vueltas de que te voy a mostrar todo. Te voy a engolosinar y te voy a decir al final del video. Y ahora súmate a este curso. Puedes tenerlo con un descuento especial de hasta un 89 mil por ciento. No, para nada. Pero es un curso pago. Eso sí. O sea, me dedico a esto. ¿No viste toda la info anterior? 15 años de experiencia, las empresas, toda la cuestión. Dicho eso, paso a contarte del curso. Espero que te siga interesando. Y si no te interesa y acá la dejaste, déjame un comentario y contame. Y si sí te interesa, déjame un comentario igual. Y si tenés ganas, suscríbete si no te suscribiste y esas cosas. Hablemos sobre el curso. Este es un curso de bases de datos desde cero. Y lo primero que debo decirte, porque ya me lo han preguntado bastante, es... ¿Requiere conocimientos previos? Porque lo de nivel universidad me asusta un poquito. No requiere ningún conocimiento previo. Lo del nivel universidad es por el esquema que tiene el curso, por el nivel que tiene de aprendizaje y te lo voy a mostrar en instantes, no más. Es un curso que no requiere ningún tipo de conocimientos previos, ni de bases de datos, ni de programación, ni de nada. ¿Y a quién está dirigido este curso? Bueno, este curso está dirigido a personas que quieran introducirse al mundo de la tecnología, que no hayan hecho nada y que hayan escuchado hablar de datos, de análisis, de bases de datos, de programación también, ¿por qué no? Y digan, a ver, me interesa investigar base de datos SQL, pimba. Se meten al curso de base de datos SQL nivel universidad. Desde cero. Está dirigido a esos perfiles o a personas que ya saben programar, que están incursionando en la programación y que quieren, que deben, que deben sumar, incorporar conocimientos del ámbito de bases de datos también para el desarrollo de sus aplicaciones. De hecho, este curso nace como complemento a mis cursos de programación, ¿no? Pero al mismo tiempo es un curso que puede ser un punto de partida. Entonces, este curso de base de datos tiene dos posibles roles. Servir como punto de partida para quienes se quieren incorporar al mundo de la tecnología por la vía de los datos, por el código SQL, por las bases de datos y esas cuestiones. O ser como un complemento fundamental para los perfiles que se dedican a hacer desarrollo de aplicaciones de cualquier índole. Porque todas ellas, en algún punto, van a necesitar bases de datos. Y vos vas a necesitar conocer el desarrollo de bases de datos para poder darle de comer a esas aplicaciones. ¿Y qué te ofrece de distinto este curso que no te puede ofrecer algún otro? De todos esos que vas a encontrar por YouTube o por la red en general. Este curso tiene más de 90 videos exclusivos que te van a llevar paso a paso a lo largo de 6 unidades completamente pensadas y distribuidas para abordar todo el aprendizaje de bases de datos. Y no solo de bases de datos. Ahora vamos a ampliar en detalle. En este curso vas a encontrar links seleccionados, bibliografía recomendada, PDFs exclusivos para el curso, más de 100 ejercicios y prácticas. Y como es un curso de bases de datos, vamos a trabajar con bases de datos. Y acá te voy a dejar un desafío. Si vos ya estuviste investigando al respecto, o si ya hiciste algún que otro cursito por ahí dando vuelta de bases de datos, si es un curso de bases de datos, ¿con cuántas bases de datos has trabajado? Te desafío a que encuentres uno que tenga dos o tres bases de datos. En este curso vamos a trabajar con unas 15 bases de datos distintas. La mayoría de ellas exclusivas, pensadas y desarrolladas para este curso. 15 bases de datos. Pero Maxi, es una locura esto. ¿Cuánto dura? 90 videos, links, bibliografía, PDF, más de 100 ejercicios, 15 bases de datos. Tranqui, pipi, no desesperes. Te cuento cómo es la cuestión. Este curso está estructurado en seis unidades. Total y completamente diagramadas, pensadas, diseñadas para que vos puedas no solo aprender a consumir una base de datos y tirar un par de consultitas SQL, sino que vos sepas desde cómo instalar un servidor de bases de datos en distintos sistemas operativos, utilizando distintas aplicaciones para consumir esas bases de datos, esos motores de bases de datos que vamos a crear, que vamos a instalar, sobre los cuales vamos a crear nuestras bases de datos y vamos a gestionar y vamos a aprender a no solo crear bases de datos, sino a gestionarlas, administrarlas, consumirlas, diseñarlas y construirlas, por supuesto, desde cero. Durante toda la primera unidad vamos a trabajar en una introducción al ámbito de bases de datos en los cuales vamos a entender de qué se trata el mundo de las bases de datos, las relacionales, las no relacionales, cuál es el rol de esto en la vida mundial y vamos a aprender a instalar todo lo necesario. En la segunda unidad vamos a trabajar con una introducción al lenguaje SQL, el lenguaje de las bases de datos, en la cual vamos a trabajar con todas las sentencias elementales para consultar, recuperar, escribir, actualizar, eliminar datos y todas esas cuestiones, con unos cuantos truquitos en el camino y mucha ejercitación de por medio. En la siguiente unidad vamos a pasar de consumidores a creadores, vamos a crear nuestras bases de datos, te voy a enseñar todo lo necesario para crear bases de datos, tanto por código como con herramientas de diseño, en la cuarta unidad nos vamos a dedicar a diseñar bases de datos, ya sabemos instalarlas, ya sabemos consumirlas básicamente, ya sabemos crearlas cuando nos dan los planos de creación de una base de datos, tenemos las herramientas para poder crearlas, pero qué hay de si necesitamos diseñar nuestra propia base de datos para nuestras propias soluciones, vamos a ver toda la teoría y la práctica necesaria para diseñar tus propias bases de datos y después poder construirlas con toda la información que habíamos visto antes. En la quinta unidad retomamos el lenguaje SQL, nos ponemos a hacer cosas más específicas de la que veníamos haciendo antes que en la unidad 2 que eran medio introductorias y seguimos sumando un montón de herramientas, un montón de shades, un montón de truquitos, un montón de tipos de consultas y accesorios y operadores y cosas que nos van a sumar un montón en la utilización del lenguaje, ni que hablar en las consultas y todas esas cosas que es lo que nos interesa, si sabes, si no, bueno, ya vas a saber. Por supuesto, muchísima más práctica, todo el tiempo vamos viendo a lo largo de las unidades una y otra y otra nueva base de datos sobre la cual vamos a ir trabajando y en la unidad 5 no es la excepción. Y finalmente llegamos a la unidad número 6, finalmente, por ahora, finalmente llegamos a la unidad número 6 donde vamos a ver un poquito de algo que bien llamar optimización de bases de datos. Vamos a ver herramientas propias de SQL para poder mejorar nuestras consultas, mejorar nuestros procedimientos y las cosas que realizamos en nuestros motores de bases de datos, en nuestras bases de datos, pero además vamos a ver algunas herramientas de monitoreo para revisar qué es lo que está pasando, para observar y, a partir de tener información, poder tomar decisiones para mejorar las cosas. Backups, manejo de usuarios, hasta un pasaje de inteligencia artificial te metí en la unidad 6. Mira lo que te digo. ¿Qué te parece el contenido hasta ahora? Vamos rápidamente con algunas preguntas frecuentes. Una, la clásica, ya la respondí. ¿Requiere conocimiento previo a todo esto? No requiere ningún tipo de conocimiento previo. ¿Necesito alguna computadora o algún sistema operativo especial para hacer esto? No necesitas ninguna computadora especial. Con cualquier computadora y cualquier sistema operativo podés hacer este curso. ¿Con qué base de datos vamos a trabajar? Vamos a trabajar con SQL Server de Microsoft. Aunque vamos a tener tintes de ir picando e ir charlando y mencionando y observando incluso un poquito de otros motores de base de datos, vamos a trabajar principalmente a lo largo de todo este curso con SQL Server de Microsoft. ¿Tiene algún tipo de certificación este curso? Claro que sí. Este curso tiene al finalizar todas las unidades una evaluación final que vas a tener que superar y una vez superada vas a tener el flamante certificado de Maxi Programa mediante el cual podés visibilizar la aprobación de este curso. Y lo vas a poder compartir en tu currículum, en LinkedIn y todas esas cositas. ¿Puedo conseguir trabajo haciendo este curso? Este curso no está pensado para decirte que lo hagas y vas a buscar trabajo. De hecho, ninguno de mis cursos está pensado para eso. Sin embargo, te da una base de información muy importante que yo considero que en algún punto o para algún sector puede llegar a ser relevante. Así que si bien no es un curso que te pueda garantizar una salida laboral, yo te invito a que si lo haces y lo terminás, apliques a búsquedas laborales del ámbito. De hecho, tenés en el canal un video en el cual hablo con Franco, un amigo mío, arquitecto de datos que nos cuenta toda la info necesaria para meterse al mundo de los datos, entre otras cosas, la distinta disciplina, las distintas herramientas, entre varias cositas que charlamos, te lo dejo ahí y vas a ver que uno de los puntos de partida que mencionamos es las bases de datos. Así que este curso, ¿por qué no? podría ser el punto de partida para una carrera en datos. Aunque, como te dije también, es un curso pensado como complemento para un perfil de desarrollo de software. Entonces, si vos venís consiguiendo skills de ese ámbito y sumás cuestiones de base de datos, ciertamente te va a mejorar, te va a posicionar de una mejor manera de cara a las posibles búsquedas laborales en las que quieras aplicar. Una cuestión importante y que casi nunca preguntan es ¿cómo abordar este curso? ¿Cómo estudiarlo? ¿Cuánto tiempo me tendría que llevar a hacerlo? ¿Cuánto tiempo dedicarle? Bueno, ¿cuánto tiempo dedicarle? me suelen preguntar, eso depende de cada cual. Pero en la propuesta de este curso vas a encontrar, como ya hemos visto, unidades específicas con todo el material en cada unidad para que vos vayas abordando unidad tras unidad de manera ordenada, de manera paulatina, todo el contenido y todas las prácticas que vas a tener disponibles en este curso. Vas a tener la posibilidad de ir tildando en cada unidad las cosas que ya fuiste completando y de esa manera poder ir viendo el avance que tenés en el curso. Lo propuesto, para que tengas una idea, es que vayas viendo más o menos una unidad por semana. Esto daría como resultado que puedas terminar el curso aproximadamente en unas 6 semanas. Hay gente que lo va a hacer un poquito más rápido, gente que lo va a hacer un poquito más lento, pero más o menos esa es la propuesta que tiene pensada. La idea de explicarte esto es que no creas que en un fin de semana te lo podés hacer. O sea, esto no es una cuestión de un fin de semana, verse un montón de videitos así y el lunes amanecer con un certificado nuevo y empezar a buscar trabajo. No funciona de esa manera, no me voy a cansar de decirlo. No funciona de esa manera. Y este, como dije en algún momento, no es un video tutorial de un par de horas. Es un curso completo con toda la información necesaria para aprender. Para aprender. Y necesitas darte tiempo para aprender. Ver contenido, estudiar, repasar, tomar nota, hacer los ejercicios, dejar reposar, hacer más ejercicios, seguir avanzando y así hasta que lo completes. Bueno, y para terminar este curso va a tener dos cositas extras que todavía no las tiene, pero que de a poquito se las voy a ir agregando. Ya están planificadas. Por un lado, la pestaña extra que podés ver en el aula virtual que en este momento está apagada, no tiene acceso nadie a ella. En esa pestaña extra yo voy a ir agregando contenido que tiene que ver con el mundo de base de datos, pero que no tiene que ver directamente con el curso este y con el contenido que estamos viendo. Eso que te voy a dejar ahí no va a ser evaluativo, por supuesto, va a ser complementario, va a ser extra y van a ser temas como por ejemplo instalar y jugar un poquito con una base de datos distinta a la que vimos. Por ejemplo, ver algo de SQLite o ver algo de Oracle o de Postgre o de alguna base de datos no relacional como por ejemplo Firebase o por ejemplo Mongo o algún otro tipo de base de datos más loca todavía que hay un montonacísimo. Data Warehouse, Data Mark, ETL y un montón de otras cosas que están relacionadas con los datos. Mi idea es en esa unidad extra ir tirando cada tanto, cada tanto, algún contenido, algún videito cortito, algún artículo, alguna cuestión extra sobre eso que son muchas cosas que a mí me ha tocado usar, que me ha tocado experimentar y con las cuales he tenido que trabajar en los distintos trabajos en los que estuve y que me parece que es súper interesante y que le puede sumar absolutamente cualquier perfil. Eso, quienes tengan acceso al curso cada vez que vaya apareciendo lo van a poder ir viendo y lo van a tener ahí disponible para consumir cuando quieran. De la mano de eso y como si fuera poca la práctica que tiene el curso que como te comenté son más de 100 ejercicios y prácticas de crear consultas y base de datos y un montón más, vamos a ir agregando a cada unidad algunas prácticas interactivas extras. De a poquito van a ir apareciendo algún cuestionario o algún jueguito, alguna cosita adicional en cada unidad para seguir jugando, para seguir practicando, para seguir entrenando lo que vamos viendo unidad tras unidad. Y bueno, creo que eso sería todo. Dejame un emoji de una pelota de básquet si llegaste hasta acá y contame si te interesa, si no, si más o menos. La verdad estoy muy contento con el resultado de este curso, el esfuerzo que llevó no es poco y como ves todavía sigo pensando en algunas cositas más para agregarle, pero hasta acá, hasta lo que tenemos en este momento ya es un montón. Te invito a revisarlo, tenés el programa completo en maxiprograma.com y si te interesa inscribirte, desde allí también podés inscribirte. Espero que sea de tu interés y si te sumás, encantado voy a esperar luego los comentarios de retroalimentación sobre esto. Me quedo por acá, te leo en los comentarios.